Para la reacción A gaseoso, que da B gaseoso más C gaseoso, el valor de la constante de velocidad a una cierta temperatura es, la constante de velocidad es k, 1,5 por 10 elevado a menos 3, litro por mol elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. ¿Cuál es el orden de la reacción? Vamos a ver. Bien, la ecuación de velocidad va a ser la constante de velocidad por la concentración de A elevado a un número alfa que no sé. Entonces la única manera que tengo de sacar alfa es estudiar la unidad en la que me dan la k y la unidad de la velocidad. Y de ahí saco la unidad de A y sé a que esté elevado a que es mol litro para alfa. Entonces si yo pongo que la velocidad, que no sé cuál es, pero sí sé que la unidad es mol partido litro por segundo y que la unidad de K me la dan ahí, es litro partido mol por segundo, puedo deducir que la unidad de la concentración de A es mol pasa multiplicando, sería mol al cuadrado por segundo, que pasa multiplicando partido litro al cuadrado por segundo. El segundo se simplifica con el segundo y te queda que la unidad es mol al cuadrado partido litro al cuadrado, que es concentración al cuadrado, así que alfa tiene que ser 2 porque A son moles litro. Y la única manera de que dé la unidad en mol al cuadrado partido litro al cuadrado es que alfa sea 2. Así que el orden de la reacción es 2. Entonces la ecuación de velocidad sería 1,5 por 10 elevado a menos 3 por la concentración de A al cuadrado. ¿Qué ejercicio más bonito? Dice a esa misma temperatura, ¿cuál será la velocidad de la reacción cuando la concentración de A sea 0,242? Pues eso lo tengo que sustituir. 0,242 al cuadrado. 1,5 por 10 elevado a menos 3 por 0,242 al cuadrado. 8,78 por 10 elevado a menos 5.